¡Empecemos! Sylvester Stallone quería que las escenas de boxeo en Rocky IV fueran tan reales que le pidió a Dolph Lundgren que lo golpeara de verdad. Un puñetazo en el pecho dejó a Stallone en el hospital durante nueve días. En Candyman, Tony Todd tuvo que meterse abejas reales en la boca con una barrera para impedir que fueran a su garganta. El actor aún así terminó con varias picaduras. Buster Keaton se fracturó el cuello mientras filmaba una escena de riesgo en Jarlok Jr. Los guantes de cuero individuales que utilizan los clones en Ass están inspirados en tres personas O.J. Simpson, Freddy Krueger y Michael Jackson. Para The Muppets Christmas Carol, Michael Caine determinó que él iba a interpretar a Scrooge como si estuviera trabajando en la Royal Jackspere Company que no iba a ser nada cómico y que iba a pretender que los Muppets no eran personas reales. La escena de la muerte de Tony Stark en Avengers Endgame fue completamente improvisada en el momento más allá de ciertos lineamientos generales. El papel protagonista de Die Hard primero se lo ofrecieron a Frank Sinatra. Esto se debió a que la película estaba inspirada en un libro que es una secuela de otro libro de Detective que fue adaptado en 1968 con Sinatra en el papel principal. El cantante tenía prioridad contractual para protagonizar una secuela que obviamente rechazó porque tenía 73 años en 1988. The African Queen se filmó en locación y todos en el set se enfermaron de disentería incluida Katherine Hepburn. Todos menos Humphrey Bogart y el director John Huston porque no bebían otra cosa que no fuera scotch. Stanley Kubrick destruyó casi todas las maquetas y decorados de 2001 Una audición en el espacio para que no fueran usadas en películas de ciencia ficción de peor calidad. En Virgen a los 40 el pecho de Steve Carell fue depilado por primera vez en su vida. El actor creyó que no iba a ser tan terrible por lo que todas sus reacciones fueron reales. En Los pájaros los animales mecánicos fallaron en la escena del ático por lo que la actriz Tippi Hedren tuvo que soportar que le ataran aves reales en los brazos y que incluso se las arrojaran. Cary Grant visitó el set y viendo lo que estaba pasando le dijo a la actriz que era la mujer más valiente que había conocido. En Los ocho diosos Kurt Russell rompió una guitarra que tenía 140 años de antigüedad porque no la reemplazaron a tiempo entre tomas. El conquistador fue filmada en un sitio de pruebas nucleares que el gobierno de los Estados Unidos catalogó como seguro. Varios años después buena parte del elenco y de la producción desarrolló algún tipo de cáncer por la exposición a la radiación. Angela Lansbury grabó el tema principal de La Bella y la Bestia en una sola toma. Cada minuto de película de pesadilla antes de Navidad tomó una semana entera para grabar. El film de Henry Selig contó con un equipo de 120 personas y tardó tres años y medio en concretarse. Jack Nicholson utilizó una pistola real para amenazar a Leonardo DiCaprio en Los Infiltrados en lo que fue una escena improvisada por Scorsese. La cabeza del caballo en El Padrino fue real. ¡Igh! Anthony Hopkins nunca parpadea en Silence of the Lambs. El sonido de las puertas automáticas abriéndose y cerrándose en Star Trek en realidad es el sonido de un inodoro de un tren ruso siendo descargado. Durante el rodaje de El Resplandor, a Jack Nicholson solo le dieron para comer sándwiches de queso porque él los odiaba y así lo metieron en el ánimo correcto para su personaje. Durante el rodaje de Avatar, cualquier celular que sonase en el set e interrumpiese la filmación era clavado a una pared por una pistola de clavos por el mismo James Cameron. El sonido de los velociraptors en Jurassic Park pertenece a tortugas copulando. Steven Spielberg co-dirigió una escena en El Lobo de Wall Street un día que fue a visitar el set de la película de su buen amigo Martin Scorsese. De hecho, Spielberg también dirigió una secuencia del clímax de La Venganza de los Sith por pedido especial de George Lucas. A Arnold Schwarzenegger le pagaron unos 21 mil dólares por cada palabra que pronuncia en Terminator 2. El total lo deja en unas 700 palabras por unos 15 millones de dólares. La línea icónica de hasta la vista, baby, costó cerca de 85 mil dólares. Sean Connery utilizó un tupé para interpretar a James Bond porque el actor se empezó a quedar calvo bastante joven. La nieve en El Mago de Oz en realidad era asbesto, un mineral que puede provocar cáncer de pulmón. Jack Sparrow no se suponía que fuera un personaje gracioso pero fue idea de Johnny Depp interpretarlo de esa manera. A Disney no le gustó y muchos en el set pensaron que estaba actuando borracho. Hay una taza de café en cada escena de Fight Club. El director de Holocausto Caníbal tuvo que probar en un juicio que todos los actores de la película seguían vivos. El maletín de Pulp Fiction se suponía que contuviera los diamantes de Reservo y Docs. Película que claramente inspiró este atuendo. El equipo de producción de Ocean's Eleven le hizo una broma a Brad Pitt al ponerle un montón de salsa picante en la hamburguesa que come al final de la película. El actor se sorprendió pero pudo seguir en personaje para terminar la escena. Darth Vader solo aparece en 12 minutos de la primera película de Star Wars. La secuencia de acción al inicio de Skyfall se filmó encima de un tren real en movimiento. La cara de E.T. se basó en Albert Einstein, el poeta Carl Sandburg y en un perro pug. Titanic fue la primera película en tener a dos actrices nominadas por el mismo personaje en la misma película. Kate Winslet fue nominada a Mejor Actriz y Gloria Stewart a Mejor Actriz de Reparto. Ninguna de las dos se llevó la estatuilla. La billetera o la cartera de Jules en Pulp Fiction es la que tiene grabado Bad Mother F. En realidad le pertenecía a Quentin Tarantino que la compró por su referencia a la película Shaft. Casino Royale fue la primera película de 007 aprobada por los censores chinos. La producción de Interstellar sembró unas 200 hectáreas de maíz para el decorado de la granja. Después vendieron todo eso y se llenaron de plata. La trilogía de El Señor de los Anillos es la saga más galardonada de la historia. Fue nominada a 800 premios de los cuales ganó 457. La escena de Pulp Fiction en la que Vincent le clava una aguja a Mia fue filmada al revés. Los androides de las películas de Alien tienen sus nombres alfabetizados. Ash, Bishop, Cole y David. Gene Hackman compró los derechos para dirigir y protagonizar The Silence of the Lambs, pero abandonó el proyecto al considerarlo demasiado oscuro para su gusto. La secuencia de la batalla del día D en Salvando al Soldado Ryan causó trastorno por estrés postraumático en veteranos de la Segunda Guerra Mundial. El presupuesto de Titanic fue superior al costo de producción del barco real. La película costó 200 millones de dólares y el navío solo 7.2 millones de dólares. Incluso si lo ajustamos a la inflación de 1997 serían unos 116 millones. Jamie Foxx utilizó prótesis oculares durante 14 horas diarias para interpretar a Ray Charles. Le salió bien porque terminó ganando el Oscar a Mejor Actor. La famosa secuencia inicial de 007, con la cámara mirando a través del tambor de una pistola, fue filmada realmente a través del tambor de una pistola. El director Nick Casavetes quería a alguien que no fuera atractivo para interpretar a Noah en The Notebook. Por eso contrató a Ryan Gosling. Todo el elenco principal de Salvando al Soldado Ryan tuvo que recibir un entrenamiento militar durante varias semanas. Excepto Matt Damon. Steven Spielberg quería que los otros actores lo resintieran como sus personajes resienten a Ryan. El icónico rugido de Godzilla es en realidad el sonido de guantes de cuero frotándose contra las cuerdas de un contrabajo. Los directores de Mi Villano Favorito inventaron un lenguaje para los Minions. O sea, no están diciendo incongruencias. Tom Hanks renunció a su sueldo por Forrest Gump a favor de un porcentaje de la taquilla. El actor se terminó llevando unos 40 millones de dólares. Toy Story 2 perdió un 90% del metraje animado por una falla en el sistema de backup. Por suerte, una de las directoras técnicas de la película tenía una copia en su computadora, por lo que se pudo salvar casi todo el proyecto. Los chicos en El niño con el pijama rayas no sabían demasiado sobre el holocausto, algo que buscaba el director de la película, para mantener intacta la inocencia de los personajes. Leonardo DiCaprio comió un hígado crudo de bisonte en The Revenant, a pesar de ser vegetariano. Christopher Nolan basó los roles de los personajes en Inception en las profesiones conocidas dentro de la industria del cine. Cobb es el director, Ariane es la diseñadora de producción, Arthur es el productor, Ames es el actor, Saito es el estudio y Fisher es la audiencia. Muchas gracias a todos por haber visto el video. Si les gustó, les pido por favor que le den like. Y si les gusta el canal, también les pido por favor si se pueden suscribir, y si les interesan también los otros videos que estamos haciendo. Y que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos videos nuevos. También si quieren compartir los videos o el canal a las personas que crean ustedes que les pueda gustar, se los recontra agradeceríamos. Estamos intentando llegar a los 5.000 suscriptores, estamos bastante cerca, de hecho ya casi voy a empezar a pedir llegar a los 10.000 suscriptores, lo cual sería espectacular. Y también les agradezco a todos los que vieron el video y no les gustó, pero se quedaron hasta el final. También quiero agradecerle a todo ese porcentaje de gente que todavía no se suscribió, pero sigue viendo mis videos fielmente. Gracias. Espero no estar repitiendo nada del video anterior, que de hecho se los voy a compartir acá, y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte.